Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un placer estar nuevamente en esta jornada de debate y discusión pluralista, en esta casa del pluralismo, de nuestra democracia. Esa democracia que queremos y también deseamos cuidar mucho. Quiero agradecer al director de la biblioteca, el señor Alfonso Pérez, que siempre ha tenido una mentalidad vanguardista en relación al rol de las bibliotecas. Todo lo que se hace aquí, lo que hace Blanca Borges, a quien también felicito junto a Paola Cifuentes, que día a día se comprometen en desarrollar actividades como estas. También, desde luego, a la presidencia del Senado, a través de la señora Isabel Allende, cuyo compromiso es realmente reconocido a nivel nacional e internacional con estas materias. Y seguramente la doctora Casado lo sabe por la relación de la señora Allende con España. También a la presidencia de la Cámara de Diputados, comprometida en estos temas. Además, al director del Senadis, ayer en otro acto dije que da gusto ver que viene gente con savia nueva, con empuje, para sacar adelante distintos temas en la vanguardia. Y desde luego a todo el público presente, a las organizaciones de personas con discapacidad, otras organizaciones, la sociedad civil, autoridades, y el público que nos sigue a través de Internet y que nos permite llegar a distintas partes. Estoy muy contenta que en este diálogo vengo sin el yeso al cual vine la vez pasada y que me impedía mover la mano. Bueno, en primer lugar, quiero decir que bioética, biovida, etos, costumbres, ciencias de la vida y la costumbre, es hoy día una disciplina prejurídica. Y por lo mismo cuando hago mis cursos en mi condición de abogada, lo titulo bioderecho. Porque finalmente cuando se plasma en normas jurídicas todo este devenir, debemos entonces hablar de este bioderecho. Y digo esto porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre la cual se me ha pedido que hable, está inserta en el ámbito biojurídico. Entonces, en primer lugar, he querido señalar diversos partes o capítulos de esta presentación y pido que unos minutos antes de que termine me avisen, porque si no yo me paso de largo y sigo hablando. Entonces, por favor, me tocan el brazo unos minutos antes de que termine mi tiempo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos establece no solamente el sujeto de derechos de esta Convención, sino que, y me gusta reiterarlo, porque no ha sido sencillo, no ha sido fácil establecer el modelo de derechos humanos consagrado en la Convención. Cuando hablamos del sujeto de derechos, hoy día se nos dice que incluye a aquellas que presentan deficiencias en los planos físicos, sensorial, intelectual o mental. Primer elemento, que al actuar con diversas barreras, segundo elemento, ven restringida su participación plena y efectiva en la sociedad. Y cuando hablamos del segundo elemento, la interacción con barreras, estamos hablando de aquellas barreras que tienen que ver con lo actitudinal, con lo legal, con lo constitucional. También tiene que ver con la toma de conciencia, tiene que ver desde el otro punto de vista con las situaciones de discriminación, de pobreza. Y entonces, la gracia de lo que primeramente ha sido denominado el modelo social para las personas con discapacidad, es que precisamente hoy día la responsabilidad en la apertura, en la eliminación de barreras y en la creación de condiciones para la igualación de oportunidades, se traslada desde el individuo hacia los distintos actores de la sociedad, llámese Estado, llámese empresa pública, empresa privada, sociedad toda, medios de comunicación, etc. Y esto en términos, como señalaba, de disminuir las restricciones a la participación plena y efectiva en la sociedad. Y esto se traduce en el ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales. Atención, aquí centramos algo de lo cual décadas atrás no se hablaba, que son los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Está dentro de esta gama, de esta esfera a través de la cual se define una persona con discapacidad. Dicho de otra manera, si una persona que presenta deficiencia en distintos planos tiene obstáculos para el ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, desde luego experimentará restricciones al goce de esos derechos, a su participación en igualdad de condiciones con los demás en la vida misma y, por lo tanto, su grado de discapacidad aumentará. Esa es la relación que nosotros hoy día tenemos que entender cuando hablamos de un concepto multifocal de discapacidad. Y entonces tenemos que entender que a base de esta definición podemos extraer los elementos que hoy día significa el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad. Ya lo decía Mauro Tamaño, director del Senadis, cuando dice, debemos abandonar los modelos asistencialistas y llegar al modelo de derechos humanos. Y estamos hablando de esto, precisamente, un rol de eliminación de barreras en la cual no escapa nadie, ni siquiera las mismas personas con discapacidad, con su rol protagónico también en la eliminación de barreras, pero con el conjunto de Estado y sociedad. Dicho esto, y teniendo claro que nos referimos a este conjunto cuando hablamos del modelo de derechos humanos, que quiero decir que no ha sido fácil el establecimiento, porque coexisten y conviven todavía los modelos caritativos, los modelos médico-asistencialistas, y por lo tanto, cuando hoy día hablamos de la prerrogativa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, hay incluso estudiosos de los derechos humanos a los cuales les ha sido complejo comprender que a personas con discapacidad se les aplica este tipo de modelo. Y esto ha sido tanto que el propósito de la Convención nos habla de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, y promover el respeto de su dignidad inherente. Y en consecuencia, yo no puedo acá dejar de mencionar, y aunque sea una cosa reiterativa, es importante y luego el desarrollo de estas palabras van a ir hilándonos, ¿cierto? A qué nos vamos refiriendo, por ejemplo, cuando hablamos que el principio 1.1 de la Convención nos habla de la dignidad, la autonomía personal, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, que se ha denominado el principio central, el eje medular de la Convención y que hace su nexo con el artículo 12 sobre igual reconocimiento como persona ante la ley, al cual me voy a referir. Luego, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la participación y la inclusión plena, el reconocimiento de la discapacidad como parte de la diversidad dentro de la sociedad, la igualdad entre el hombre y la mujer. Hasta ahí ustedes verán que son principios universales reconocidos para todas las personas, no solamente para las personas con discapacidad, cuando hablamos de todo esto, de diversidad, de autonomía, etc. Y el principio último que nos dice el respeto a la evolución de las capacidades de niños y niñas con discapacidad y el respeto a su identidad personal. Y cuando yo me refiero a estos principios, claramente ustedes pueden ir haciendo el contacto y la hilación con lo que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Derechos sexuales y reproductivos que permítanme contarles dos hechos acá importantes. Uno, en la negociación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Nueva York, fue complejo hablar de sexualidad y reproducción, porque había estados, partes, y lo digo muy responsablemente, que no veían con buenos ojos referirse a temas de sexualidad y reproducción de personas con discapacidad. Por creencias religiosas, por equis situaciones de diversa índole, preferían no enunciar este tema. Y finalmente, y como lo veremos después, prima la opinión mayoritaria y una opinión coherente y consistente en que las personas con discapacidad no eran personas asexuadas y por lo tanto era indispensable referirse a esta temática en artículos específicos del tratado. Una segunda experiencia. Año 1993, Chile. Si no me equivoco en el año, pero lo que interesa es que se estaban discutiendo los programas de afectividad y sexualidad en Chile para los estudiantes de enseñanza básica y media. Y en esos momentos, junto a la profesora Cintia Duc, de la Facultad de Educación de una universidad capitalina, fuimos a conversar con el grupo de trabajo que veía los programas de afectividad y sexualidad para poner de relieve la importancia de los derechos sexuales y reproductivos en esa esfera educativa, en ese nivel, tratándose de niños, niñas, jóvenes con discapacidad. En esa oportunidad no fue tomado en cuenta en nada. Pero hoy día yo miro con mucha alegría que hoy día sí podamos estar hablando de esto y que desde luego en la reforma educativa planteada para Chile, esto también va a tener que ser un tema porque cuando hablamos de la educación sexual sana, abierta, la afectividad, no podemos dejar fuera las particularidades de algunas personas con discapacidad y que tampoco, dicho sea de paso un sesgo parejo, esta es la sexualidad de las personas con discapacidad. Eso no es así, porque tal cual existe la diversidad y la heterogeneidad, en la forma de relación de sexualidad de personas sin discapacidad, lo mismo ocurre tratándose de personas con discapacidad. Y de acuerdo al tipo de discapacidad también es diferente el abordamiento, pero sí es importante siempre actuar en formatos accesibles, que el conocimiento llegue de manera efectiva a las personas. Bueno, entonces en este campo del bioderecho, lo mencionó el director también, hay ciertos artículos de la convención que nos hablan claramente y nos van direccionando hacia el ámbito de la sexualidad y la reproducción. Y esto se combina, el artículo por esencia, es el 23, cuando habla del respeto del hogar y la familia, cuando claramente se nos dice que los Estados partes deberán, en igualdad de condiciones con los demás, promover que las personas con discapacidad puedan tener acceso al matrimonio, a la formación de familia, a la paternidad y maternidad y a las relaciones interpersonales. Aquí hago un paréntesis, porque en la redacción de la convención también hubo problemas al poner relaciones interpersonales, porque había Estados partes que solamente reconocían las relaciones matrimoniales y por lo tanto no había cabida para otro tipo de relación humana. Y eso fue un debate largo, recuerdo que duró toda una noche en Naciones Unidas sin interpretación, hablando de estas temáticas, en que finalmente logra colocarse el tema de las relaciones interpersonales para que quede una esfera abierta. Y ese artículo 23 se nos encarga de decir que las personas con discapacidad tendrán derecho a casarse, siempre y cuando tengan el consentimiento libre y pleno de los cónyuges para contraer ese matrimonio. Es algo obvio y absolutamente perogruyo para todos. En segundo lugar, el derecho de las personas con discapacidad a decidir de manera libre y responsable el número de hijos que desean tener, el espacio, distanciamiento entre un nacimiento y otro y acceder a información adecuada sobre esta materia. Y puedo agregar en formatos accesibles nuevamente. Y luego se nos dice también el derecho a las personas con discapacidad, particularmente niños y niñas, a mantener su sexualidad en igualdad de condiciones y la fertilidad en igualdad de condiciones con los demás. Hay por excelencia ese artículo. Lo podemos ligar al 25 cuando nos habla del derecho a la salud. Y esta norma biojurídica nos dice que las personas con discapacidad deberán gozar del máximo de salud posible. ¿Qué es la salud? Eso está definido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y se nos dice que es lograr el mayor grado de bienestar físico y mental. Y si adicionamos el protocolo de San Salvador de las Américas, también agregamos el ámbito social. Por lo tanto, cuando hablamos de salud, estamos hablando de gozar del máximo grado de bienestar físico, mental y social. Y entonces la convención nos dice que esto implica tener un enfoque de género y que a la vez significa que las personas con discapacidad tengan acceso a la prestación de servicios de salud de forma gratuita o a precios asequibles, incluida, y aquí viene la parte, la salud sexual y reproductiva. Aquí hubo que hacer una transacción porque no se admitía la palabra derechos sexuales y reproductivos y quedó salud sexual y reproductiva. Pero las cosas son lo que en su esencia son jurídicamente y el bien jurídicamente protegido, tanto en la norma anterior como en esta, son los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. independientemente que se haya colocado o no colocado el nombre. Pero también acá hay otras normas que entran a tallar porque esto claramente se vincula con el derecho de toda persona a vivir de manera independiente y a ser incluido en la comunidad. ¿Y esto qué significa? Significa que en igualdad de condiciones con los demás, cada persona tendrá el derecho de decidir dónde va a residir y con quién lo va a hacer. Elige el lugar donde vivir, cómo y con quién. También vinculado, esto lo podemos vincular, aunque no en forma exclusiva, pero también en relación al desarrollo de afectividad, sexualidad, reproducción. Y también se nos dice que las personas con discapacidad tendrán derecho a gozar de todos los servicios disponibles en la comunidad en cuanto a esta materia, incluso la atención y asistencia domiciliaria, en igualdad de condiciones con los demás. Aquí tenemos entonces un núcleo sustantivo de cómo se aborda la sexualidad y reproducción tratándose de personas con discapacidad. Pero nosotros tenemos que aquí hacer un alto, porque aquí podemos observar las declaraciones jurídicas, biojurídicas, bioderecho, que nos dicen el deber ser. Pero qué ocurre en la práctica y seguramente los expositores a continuación y también en la tarde he visto algunas ponencias sobre esto, se van a referir en detalle a situaciones donde aparecen violados estos derechos, particularmente tratándose de personas con discapacidad. Y aquí nos referimos, por ejemplo, sin que la enumeración sea taxativa, nos referimos, por ejemplo, a las esterilizaciones sin consentimiento, al aborto coercitivo. Nos referimos también a la obligación de ingesta de medicamentos que definen la sexualidad en términos de bajar la líbido, la intención sexual de una persona, incluso también la ingesta de medicamentos que infantilizan a la persona con discapacidad para que no tenga rasgos de persona adulta, excluir la menstruación también. Y aquí se nos van dando una serie de afectaciones graves a la sexualidad y a la reproducción de personas con discapacidad. También dentro de este plano yo quiero adicionar aquí una situación que se refiere, y lo conecto con el derecho a formar familia, la adopción. Ustedes saben que es una figura, está contemplada en el derecho a formar una familia, en el artículo 23, donde claramente vemos que hay dificultades también en este ejercicio. Entonces, aquí nosotros con todo y estas y muchos más ejemplos de afectaciones afectaciones a la sexualidad, la reproducción, la adopción, que es tan difícil para madres con discapacidad, por ejemplo, a las cuales se le cuarta la posibilidad de esa adopción. O lo poco considerado que son niños y niñas con discapacidad para ser adoptados. Entonces, ahí hay todo otro tema que cortar. Entonces, este tipo de violaciones y muchas otras nos llevan también a que cuando hablamos de sexualidad y reproducción de personas con discapacidad lo debemos ligar al artículo 17 de la Convención, cuando habla de la protección de la integridad personal de las personas con discapacidad. Y esa integridad es física y mental. Como ustedes comprenderán, todo este tipo de cirugías coercitivas por la fuerza atentan en contra de la integridad de la persona. No hay consentimiento. También el artículo 16 que nos habla de la prohibición de violencia, abuso y malos tratos. Porque desde luego esto se presta y la situación de muchas personas con discapacidad puede prestarse para situaciones de violencia, abusos sexuales y malos tratos en esta área. Pero aún más, cuando hablamos de estas violaciones de derechos, los podemos relacionar con el artículo 15. Y el artículo 15 nos habla que hay una prohibición estricta de tratos crueles, inhumanos o degradantes para las personas con discapacidad. Y desde luego, este tipo de violaciones que yo he señalado, claramente y al decir del relator para el derecho de la salud, están dentro del ámbito de los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y también, este artículo nos señala que no podrá haber experimentación científica, médica sin el consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad. Por lo tanto, en el artículo de tortura está situada la prohibición de la experimentación sin consentimiento libre e informado de la persona con discapacidad. Ahora, la doctora Casado se va a referir más tarde a la declaración de UNESCO sobre bioética y derechos humanos. Y yo desde ya planteo una pregunta. ¿Qué concordancia hay entre el estándar de la Convención, primer instrumento de derechos humanos del siglo XXI, y algunas pequeñas enunciaciones de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos? Y digo esto porque allí sí se habla de alguna suerte de excepcionalidad de la experimentación tratándose de personas, como dice el artículo, que carecen de la capacidad para manifestar su consentimiento. Y en el artículo respectivo se habla también de que se debe acudir al interés de esta persona, al mejor interés de esta persona. Pero cuando a continuación, y me voy a pasar a referir en este momento, el artículo 12, de igual reconocimiento como persona ante la ley y capacidad jurídica, claramente este artículo nos lleva también a la expresión de la voluntad. Y a continuación voy a decir por qué lo relaciono con la Declaración de Bioética y Derechos Humanos. El artículo 12 señala que todas las personas tendrán derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley en igualdad de condiciones con los demás. La hilación o la bajada lógica de este artículo nos va señalando que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. Vale decir, la posibilidad de celebrar actos y contratos, actuar en la vida jurídica. Y luego nos dice cómo puede hacerse en relación a algunas personas que pueden tener algún tipo de dificultades para expresar su voluntad. Y en esta norma, como señalaba anteriormente, el corazón medular de la convención, se destierran los modelos de voluntad sustitutiva y se pasa al modelo de voluntad con apoyos. Entonces se dice que en aquellos casos que se requieran, la capacidad jurídica deberá ejercerse con apoyos. Y ahí hay un desafío importante. Cómo serán los apoyos para la expresión de la voluntad. Pero también habrá salvaguarda. Que respeten la preferencia, la voluntad de las personas, sus derechos, que sea por el menor tiempo posible, que haya revisión periódica de autoridad judicial independiente e imparcial. Entonces, este artículo que a priori nos lleva al tema de la capacidad jurídica es un artículo cuya proyección es mucho mayor. Porque nos lleva al tema bioético del consentimiento libre e informado. Y qué duda cabe que una persona con discapacidad requiere manifestar su consentimiento libre e informado para cualquier situación que tenga que ver con su integridad física y psicológica. Y qué duda cabe que cuando esa persona, por ejemplo, firma un consentimiento libre e informado, está celebrando un acto jurídico. Cuando celebra un contrato, un seguro de salud, está celebrando un acto jurídico. Cuando una persona decide esterilizarse y autoriza, está celebrando un acto jurídico que afecta su integridad personal. Entonces, ahí podemos seguir dando múltiples ejemplos. Con esto lo que estoy queriendo decir es que el artículo 12, sobre igual reconocimiento como persona ante la ley, y que en principio podría parecer que es un artículo dirigido solamente a aspectos patrimoniales o pecuniarios, se dirige también a aspectos que tienen que ver con la integridad de la persona. Y allí entonces, desde luego, se incluyen los derechos sexuales y reproductivos. Y se incluye también el que no existan esterilizaciones forzadas, abortos coercitivos, y toda la otra gama que he señalado de infantilizar mediante medicamentos y mediante otro tipo de terapias o situaciones a las personas con discapacidad, eliminar menstruaciones, etcétera, etcétera. La mutilación genital femenina es una forma de discapacidad también, miraba este punto de vista, ¿no? Entonces, también las prácticas culturales que pueden desarrollarse en distintas partes del orbe tienen que ver con esta esfera tan significativa de los derechos y que está muy estudiada tratándose de personas sin discapacidad, pero no existe ninguna razón por la cual las personas con discapacidad queden exentas de estas obligaciones, de respeto y de la posibilidad de ejercer estos derechos. Pero también, aparte del artículo 12, tenemos que traer a colación acá el artículo 24, que establece un sistema de educación inclusiva. Y el sistema de educación inclusiva, que de manera obvia y evidente se refiere a la inclusión de personas, también me gustaría extenderlo a la inclusión de contenidos. Y vuelvo aquí a lo que significa una educación sexual amplia, integral, y que desde luego incorpore a toda la diversidad de la sociedad, entre ellos a las personas con discapacidad, a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad que tienen perfecto derecho a conocer de estas materias, a los programas de planificación familiar, etc., en los formatos accesibles, adecuados para ellos. Por eso la educación, diez minutitos ya, que busca el mayor desarrollo del potencial, porque ese es el objetivo de la educación, si ustedes revisan todas las convenciones internacionales hacia atrás de la discapacidad, observarán que cuando se refieren al derecho a la educación, estoy hablando del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estoy hablando de la Convención sobre los Derechos del Niño, estoy hablando también de la Convención de la Mujer, para la eliminación de la discriminación contra la mujer, el Convenio 169 sobre poblaciones indígenas y tribales en países independientes, estoy hablando de la Convención para la Protección de los Trabajadores Migratorios y su Familia. Todos estos, y descontando el plano regional, las convenciones de OEA también, todas estas convenciones nos dan claras luces de cómo nosotros debemos seguir adelante con estos principios dentro de la educación, el contenido sustantivo de la educación, desarrollo personal y social. Otros más, otros más, igualdad entre el hombre y la mujer, igualdad de oportunidades, no discriminación, pluralismo, democracia, tolerancia, derechos humanos, paz, etc. Pero dentro del desarrollo del potencial personal y social, que duda cabe, que están también los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, también esto tiene que entrar a lo que implica un sistema de educación inclusiva y de calidad, que aborde íntegramente al ser humano y también vincularse con el artículo octavo de la Convención, toma de conciencia. ¿Y por qué la toma de conciencia? Porque se deben relevar los méritos, capacidades y habilidades de las personas con discapacidad, desterrando los prejuicios, los estereotipos y las prácticas nocivas. Como por ejemplo, y ya lo decía una compatriota de la doctora Casado Marita Iglesias, cuando señalaba que se veían las personas con discapacidad como un patrón que sale del parámetro homogéneo lo que significa los hombres y las mujeres estándar. Y que al salir de lo que son los hombres y las mujeres estándar, se reputa entonces que son personas improductivas, asexuadas, con imposibilidad de criar y tener una familia, y una serie de mitos de estas características, infantilización, etc. Por lo tanto, es muy, muy importante tener subrayado este punto de vista, como decía, también en la toma de conciencia, en la eliminación de estos estereotipos equivocados. ¿Y dónde está el rol acá? Parte en la familia, sigue en la escuela, pero también en los medios de comunicación social. Ahí se puede hacer un fuerte trabajo que tenga que ver con esto, que ya no es un mito ni un tabú. Quiero decir también que cualquier, y en la tarde va a haber una presentación sobre terapia sexual asistida, que sin duda va a ser muy interesante, y por lo mismo quise relacionar con los ajustes razonables. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver con los ajustes razonables con esto? Porque en determinadas circunstancias es necesaria una determinada asistencia, un determinado apoyo para el ejercicio de la sexualidad y la reproducción en muchas personas y también en las personas con discapacidad. Que esto no es solamente como que este grupo no más tiene la dificultad. Esto significa entonces también que se debe abrir la mentalidad, que el ajuste razonable, que significa toda modificación o adaptación que garantice el reconocimiento, goce y ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales pueda aplicarse en este plano. ¿Y qué implicancia tiene la denegación de un ajuste razonable incluso en este plano? Discriminación. Porque la misma convención, este estatuto de bioderecho, también señala que la denegación de ajustes razonables puede constituir discriminación. Y la discriminación entendía como toda distinción, restricción o exclusión que se realiza con el propósito o produce el efecto de menoscabar, poner obstáculos o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales. También aquí podemos situar el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. Pero también nosotros no debemos olvidar la perspectiva de género. Ya en el derecho a la salud se hablaba del enfoque de género. Y es importante señalar que la convención de manera transversal aborda la situación de género. ¿Y por qué? Lo he dicho muchas veces. Cuando se habla del parámetro de igualación entre hombres y mujeres, se habla del hombre estándar aquí arriba y la mujer estándar. Y este es el parámetro y la igualación. Cuando introducimos la variable de discapacidad, la escalera pasa a tener más peldaño. Porque acá abajo estarán las mujeres y niñas con discapacidad, más arriba el hombre con discapacidad, luego la mujer sin discapacidad y más arriba el hombre sin discapacidad. Por lo tanto, cuando hablamos de estándar de igualación, a las mujeres y niñas con discapacidad le costará bastante más llegar a ese estándar que está allá. Y por lo mismo, el artículo sexto de la convención habló claramente que había discriminación en relación a las mujeres y que era necesario adoptar medidas para el desarrollo, adelanto y potenciación de las mujeres, eliminando toda forma de discriminación. Y por eso traigo a colación esto, porque si ustedes ven aquellas violaciones de derechos que he señalado con anterioridad, en gran parte se aplican a las mujeres y niñas con discapacidad. No de manera exclusiva, pero en gran parte a mujeres y niñas con discapacidad. La Declaración de Bioética y Derecho Humano se refiere a la condición de vulnerabilidad de ciertas personas. Y aquí ha habido un abuso en la condición de vulnerabilidad de quienes representan, incluso se ha dicho sobre el 50% del universo de personas con discapacidad. Y las mujeres y niñas con discapacidad quieren que su referencial no solamente sean los hombres con discapacidad, sino el referencial de las mujeres y niñas sin discapacidad, también ahí. Entonces, como ustedes podrán ver, hay un vuelco trascendental en la mirada, hay una transformación enorme que nos lleva a desafíos. Y para ir terminando, quiero señalar dos aspectos. Un primer desafío y que tiene que ver con, lo señalaba ya, con este respeto al igual reconocimiento de las personas ante la ley y el ejercicio de la capacidad jurídica y el ejercicio de la expresión de la voluntad con apoyos, que es aquello sobre lo cual se está trabajando intensamente en el órgano de tratado de Naciones Unidas, ir definiendo de acuerdo a la experiencia de los Estados partes, cuáles son las formas de apoyo más eficientes. Primer desafío. Hay comentario general sobre esta materia. Y vuelvo, y ahí dejo planteada la pregunta. De Nante me refería a que la declaración de bioética dice, y se tendrá en cuenta el interés de la persona. Pero hoy día el comentario general elaborado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que no es plausible considerar el mejor interés de la persona con discapacidad, que está situado en la apreciación de un tercero, sino que debemos recurrir a otro concepto, que es la exploración de la voluntad y preferencia de las personas. Vuelve a la persona con discapacidad. Y por ahí el nexo con la autonomía. El nexo autonomía que vuelve entonces la posibilidad de poder manifestarse con apoyo, pero también que se explore la voluntad y preferencia en aquellos aspectos más difíciles. Y esto implica que los principios bioéticos, y que hemos conocido la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia, tiene un reordenamiento a la luz de esta convención también. Desde luego, la no maleficencia, no efectuar nada que haga daño a la persona, en este caso a la persona con discapacidad, será un primer principio. Nadie puede hacer daño, eso es obvio y evidente. Pero el segundo principio no es la beneficencia, porque la beneficencia se interpreta desde el punto de vista del equipo médico, del equipo rehabilitador de los terceros. Por lo tanto, sube, después de la no maleficencia, la autonomía, como segundo principio. Y en base a la autonomía de la persona, y de manera adecuadamente informada, podrá decidir cuál es la beneficencia que desea se le aplique. Y también, cuál es la justicia que le aplique, porque en virtud de la justicia social, la idea es que haya una gama de posibilidades. Bueno, y la persona en virtud de su autonomía, podrá individualmente decidir cuáles de este abanico de ofertas son las que realmente yo quiero recibir. Para terminar, el Comité sobre Derecho de las Personas con Discapacidad, órgano de tratado de la Convención, sigue mirando muy de cerca estos desafíos, sigue mirando muy de cerca a través de su jurisprudencia, a través de los casos que le llegan, estas temáticas. Hay temáticas que yo no voy a dar una respuesta ahora, por falta de tiempo, pero son cosas reales que ustedes la pueden ver. Y por eso con la doctora Casado algo hablábamos antes de entrar acá. Lo que ha significado, por ejemplo, que en un país las personas con síndrome de Down, los nacimientos de niños con síndrome de Down, disminuyeron en un lapso de seis años en un 80%. Y esto dio claros índices a que había estado ocurriendo una eliminación sistemática de niños con síndrome de Down. Eso son temáticas sustantivas del plano bioético y que es necesario resolver. El comité lo hizo presente. Como también, y se lo comentaba la doctora Casado, personas de la sociedad civil en España han hecho presentes que, sin prejuzgar y sin estar en contra de legislación en aborto, consideran que hay una discriminación basada en el artículo 5 de la Convención que permite que el aborto para fetos con malformaciones pueda extenderse al doble del plazo de lo que son los abortos comunes y corrientes. Entonces, para que se entienda bien, la sociedad civil de personas con discapacidad de España, insisto, no están señalando el estatuto jurídico del feto, que si la concepción, que si la viabilidad, no están señalando eso. Solamente están señalando que hay una situación especial si el aborto se permite hasta las 12 semanas, pero se aumenta a las 24 si un feto tiene malformaciones, tiene finalmente discapacidad. Que es distinto al caso chileno, porque el caso chileno habla de inviabilidad. Estamos hablando de otra cosa. Los fetos anacefálicos, otra cosa. Bueno, estos son temas que dejo planteados. Yo no estoy dando respuestas ni soluciones acá. Pero sí digo que hay desafíos que se deben seguir adelante. Y en esta perspectiva, y como les decía, en la jurisprudencia del comité, en los casos, los comentarios generales que estamos desarrollando, y el siguiente, que va a ser un comentario sobre mujeres y niñas con discapacidad, donde uno de los aspectos centrales es el abordamiento de los derechos sexuales y reproductivos, toda vez que se ha percibido una vulneración muy alta de estos derechos tratándose de este sector de la población. Desarrollamos un día de debate general. Hemos recibido insumos de distintas organizaciones, de la sociedad civil, del mundo académico, de distintas instancias. Realizamos ahora en julio un taller con la Organización Mundial de la Salud sobre esta temática, derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas con discapacidad, malos tratos, y esperamos tener un comentario general el próximo año, a fines del próximo año, un comentario general que aborde estas materias. Por lo mismo, entonces, termino esta intervención haciendo una invitación a todos y a cada uno, todos los ciudadanos. Podemos participar en estos foros amplios, pluralistas, entregando su opinión, haciendo documentos, entregando hacia el grupo de trabajo del Comité de Naciones Unidas, de tal manera que estos insumos sean procesados y podamos tener el comentario general más ilustrativo y más orientador para los Estados Partes, para la sociedad, para las personas con discapacidad y, en definitiva, para toda la ciudadanía. Muchas gracias.